...con cualquier hecho delictivo. Dos personas armadas, con una actitud amenazante, intimidante, ingresaron a la oficina. Fuimos víctimas tanto funcionarios de la notaría como usuarios. Yo tuve que esconderme en el baño. Empecé a avisar desde la ventana del baño a las personas que estaban caminando aquí en el pasillo del centro comercial para que se enteraran, porque estábamos encerrados allí, estábamos a puertas cerradas con los asalchados. Y realmente pido apoyo, apoyo, apoyo a todas las autoridades regionales y municipales para que cuiden, resguarden, amparen a la ciudadanía. ¿Cuántas personas comienzan a hacer el clima? Dentro estaban dos. Obviamente ellos, dos personas no vienen a asaltar y no vienen a hacer un acto de tal magnitud. Aparentemente, pues sí, tienen que estar recuerdando. Gracias. Gracias. Gracias.